World Course 27, 2019, de España, Manuka y Crispy Chicken. ¡Chao, cha! 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 Os pensabais que iba a ser la presentación de España, pero soy yo, Dío y Jonathan Chosta. Y les venimos a presentar a Acción, Maldición y a mi perro. ¡No! Appearing as Jonathan Chosta and Dio Brando from JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Blood. ¡No! 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 Eso es un jojo.